Villahermosa, Tabasco, 18 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Priver de Panal César Rojas Ravelo, aseguró que con Jesús Ali ganamos los dos debates el organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el de la XBT, y también vamos a ganar la elección el 1 de julio porque contamos con la confianza y el voto ciudadano que está del lado de las propuestas y las soluciones que nosotros representamos. Los tabasqueños no están equivocados cuando aseguran que Jesús Ali de la Torre ganó los debates saben valorar y reconocer que es el único candidato que cuenta con propuestas claras y viables, que sí está pensando en el bienestar de las familias tabasqueñas y que está listo para gobernar y hacer realidad el nuevo tiempo para Tabasco a partir del 1 de enero del 2013, afirmó.